La madre duerme, la madre espalda, llena de los cielos, la madre duerme, la madre duerme, la madre espalda, llena de los cielos, la madre duerme, la madre espalda, llena de los cielos, llena de los cielos, la madre duerme, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. La madre duerme, la madre espalda, llena de los cielos, la madre duerme, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!